Cómo se construye que la banda no te va a gustar, haga varios discos continuos, seguidos, todo lleno de palabras y trabajo mío. Como la canción esa donde dice, si siempre confiaste en mí, no te preocupes, yo te digo lo que tenés que hacer, cambia tu celular, votá. Bueno, verdaderamente son cantidad de años que viven de mi trabajo varias bandas de música y varios músicos independientes y además varios políticos, es llamativo realmente, verdaderamente llamativo.